La Comisión de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior analizó el tema de salud y seguridad de la frontera norte, especialmente sobre crucitas y la malaria. Para ello citó en audiencia a los Ministerios de Ambiente, Salud y Seguridad. José Garcés, del Área de Vigilancia de la Salud, explicó que el problema migratorio en el norte ha aumentado a un 60%, por lo que el riesgo de enfermedades ha incrementado. Creemos que necesitamos tomar mano dura también y hacer nuestra parte, nuestro trabajo que nos corresponde desde aquí, estar bien informados y solicitar también al gobierno que se tomen las medidas necesarias para solucionar ese conflicto, principalmente porque Costa Rica se ha caracterizado y trabajamos en ser un país verde, en ser un país limpio y conservando el medio ambiente y el daño ambiental, es uno de los principales daños que está sufriendo la zona norte del país con todo este tema de crucitas y agravado ahora por el tema de la salud de las personas que están por allá. Costa Rica era un candidato en Latinoamérica, el primer candidato y prácticamente en esos casos que nos vinieron en el 2006, 2007, prácticamente fue tristemente, no pudimos obtener esa meta o ese galardón que da la OMS de certificación de eliminación de la malaria y con esa situación que maneja Nicaragua, aparte de lo que es las enfermedades y el problema social que ya es conocido, entonces esa migración no solamente nos va a afectar en la parte propiamente de malaria, sino otro tipo de problemas socioeconómicos en general. Elías Quesada Soto, de la Policía de Migración, explicó que tienen controlado el paso de nicaragüenses por la zona y Alan Obando Flores, director de Policía de Fronteras, dijo que en crucitas la situación está controlada. Tuvimos una cantidad de aproximadamente 4.000 personas a octubre del 2017 que tenían invadida la finca Viboyet. Se realiza un dispositivo de control en la zona por parte del Ministerio de Seguridad Pública y se logra desalojar la finca. De momento mantenemos aproximadamente un aproximado de 50 oficiales en coordinación de migración, lo que son Ministerios de Seguridad Pública en la zona, en un dispositivo de control permanente en la finca. Las autoridades aseguraron que están haciendo coordinaciones entre las instituciones del Estado para evitar problemas más graves de salud y seguridad en la frontera norte.